¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la dirección de deporte representativo de la dirección general del deporte universitario, querido Luis Alberto Bolaños López, ¿cómo estás amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches mi estimado Rodrigo, muy buenas noches profesor, buenas noches a todos nuestros Facebook videntes, pues feliz un programa más de historias y anécdotas con una disciplina que seguro nos dará mucho de qué hablar. Así es, el día de hoy abordaremos el tema del hockey sobre pasto y para ello saludo con muchísimo gusto al profesor Pedro Leonardo Nieto Franco, él es entrenador de los equipos representativos de hockey de la UNAM, presidente de la asociación de hockey sobre pasto de la UNAM, vocal de la Federación Mexicana de Hockey sobre pasto del año dos mil dieciséis a la fecha, él es licenciado en ciencias de la educación y con maestría también en educación, tiene estudios de ingeniería mecánica electricista y diplomado en entrenamiento deportivo entre muchas otras actividades que ha realizado el profesor Leonardo Pedro Leonardo Nieto Franco, te saludo con muchísimo gusto profesor, ¿cómo estás? bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pues estamos muy bien, agradezco la atención, el apoyo y la difusión que me brinda para poder hablar de este deporte. Muchas gracias a ustedes y pues a la dirección general de deporte universitario. Con muchísimo gusto profesor y bueno pues el micrófono es tuyo para que nos platiques el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, cómo surge el hockey sobre pasto, esta disciplina tanto a nivel internacional como su llegada a nuestro país y su asentamiento dentro de la institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. Que sea un estupendo programa, bienvenidos sean todos. Adelante profesor, por favor. Muchas gracias, pues realmente el deporte de hockey sobre paso es un deporte de conjunto, de pelota, es acíclico, una disciplina deportiva que la pueden practicar cualquier persona desde los siete años hasta los sesenta, setenta, ochenta, puesto que hay torneos internacionales para gente máster, ¿no? Donde realmente hay lo principal es la convivencia. El deporte de hockey inició siendo un deporte prácticamente que era para gente como diversión, no era tanto el meter goles o hacerlo competitivo. Realmente era un deporte social. Tiene sus inicios como deporte ya reglamentado en lo que es Inglaterra. Ellos son quienes lo reglamentan alrededor del siglo dieciocho y lo trasladan a través de sus colonias al resto de los países del mundo, ¿no? Pero realmente el hockey no tiene un padre en sí, puesto que sus antecedentes datan desde más de dos mil años antes de Cristo, por los retablos que hay en dibujos, rupestres, pinturas, murales, incluso en Europa hay algunos vitrales donde también hay figuras de hockey, ¿no? En lo que es en Asia, en Mongolia, pues tiene la referencia del viecud, en China el chihuahua, en Japón el kemari, los árabes jugaban el koura, en lo que es Europa, pues está el hockey de Francia, en Holanda está el ketkoven, en lo que es Italia está el palamayo, en lo que es Irlanda, pues está el hurling, y en Escocia está el chinti, el chinti. La crux principalmente se lo atribuyen a lo que son la zona del norte, entre América y el de Estados Unidos y Canadá, aunque también los tarahumaras en México lo practicaban. Dos, este, dos pasos adelante de las diapositivas, por favor. Entonces, en lo que es América, también hay antecedentes, antecedentes lo que es en Canadá, en Chile, y por supuesto en México. Aquí en México, pues tenemos lo que es la pelota tarasca, que es parecido al hockey, son antecedentes, la pelota de fuego, el ulama, ¿sí? El ulama, pues realmente tiene tres, tres tipos, lo que es el ulama con mazo, que es el semejante al hockey, lo que es con antebrazo, y el que se juega con cadera. Sí, está también lo que es la pelota de, de, del juego maya, ¿no? Entonces realmente vemos que en el mundo hay muchas referencias o deportes parecidos al hockey. Todo eso, pues, principalmente por aspectos culturales, religiosos, sociales. Entonces, hasta lo que es mil ochocientos cincuenta y siete, es cuando se empieza ya a desarrollar, principalmente en las escuelas de Inglaterra, el hockey, y de ahí ya lo reglamentan, ya le dan el nombre, se dice, o se menciona que el hockey proviene de la palabra, de lo que es Francia, que quiere decir este callao o circunferencia. Hay quienes dicen que viene de lo que es Irlanda, referente a lo que es un corcho. Entonces, esos es los antecedentes que tenemos. Aquí en México, pues, realmente empieza a llegar el hockey a raíz, el hockey sobrepaso, a raíz de que se gana la determinación para realizar los Juegos Olímpicos de México sesenta y ocho. Entonces, en ese tiempo, en mil novecientos sesenta y tres al sesenta y cinco, se hacen las gestiones para que se le otorguen a México la sede. Una vez que ya se hace, ya se gana la propuesta, pues, se designa al general José de Jesús Clark Flores para que se desarrolle en todos los deportes que no existían en México y que tenían participación en la Olimpiada. Entre ellos, pues, está el hockey. Sí. Dentro de esta promoción que se hace, pues, realmente empiezan a interesarse personas que tienen antecedentes que practican el deporte. Estos son españoles, alemanes que radicaban aquí en México y son los que se encargan de organizar, promover, difundir y tratar de armar los equipos de hockey para que participen en la Olimpiada. Para eso, pues, de hecho, el ingeniero Miguel Palet, Andrés Padrós y Francisco de Trel, realmente son las personas que se consideran los padres del hockey aquí en México. Ellos fueron los precursores de difundirlo. Empezaron a promoverlo y hay cuatro vertientes principales que contribuye a que se forme esa selección nacional para participar en los Juegos Olímpicos de 1968. Principalmente entran lo que es el miembros del Reforma Athletic Club, principalmente son alemanes. Se hace una difusión a nivel masivo y en lo que son los pasillos de ciudad universitaria y en la zona de las islas y demás, se ponen carteles donde invitan a la comunidad para que participen y formen parte de los equipos representativos del hockey. Lo empiezan a difundir. Entonces, dentro de las anécdotas, está que una persona pasa por ahí, ve la información y se interesa, se interesa en jugarlo, va a pedir información y resulta que esta persona se llama Sino Fernández. él ya practicaba hockey, él es de ascendencia hindú y keniano, así de hecho son sus padres, pero él nace en lo que es Tanzania y de ahí en épocas, en ese tiempo es época de la guerra y como colonio parte de la intervención que tiene Inglaterra, se traslada a Inglaterra, siendo estudiante. Ahí en Inglaterra, a través de lo que es el Opus Dei, le dan una beca para venir a estudiar en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Esa es la relación que existe. Hablo de lo que es el profesor Sino Fernández, porque realmente es el que promovió, difundió y estuvo mucho tiempo al frente de las elecciones nacionales y también formando a los entrenadores que hasta en la actualidad pues seguimos teniendo esa esa escuela de él, ¿no? Entonces esa es la parte de la UNAM, pero también la otra parte es de que en lo que es el ejército, en el Servicio Militar Nacional, en lo que es el INJUMEX, pues también se organizan y de ahí principalmente es gente de los equipos de Oaxaca y Yamuitlán, de los en Yamuitlán es un pueblito ahí en Oaxaca, pero que están haciendo su servicio militar aquí en el Distrito Federal, entonces de ahí se conforma también otro equipo. La otra parte es de el club donde estaban los argentinos, ¿eh? Y ahí forman también un equipo que es el Huracán. Con este equipo, esos cuatro equipos, ya era una gran cantidad de personas, pero faltaba otra parte más que eran los más relacionados con el hockey. Entonces, en lo que es la ciudad deportiva, en la puerta número seis, ahí se practicaba el hockey sobre ruedas y les hacen la invitación para que ellos que ya tenían la referencia del hockey sobre ruedas, pues también tuvieran mayor habilidad para desarrollar el hockey sobrepaso. Entonces, entre los equipos que participaban ya en el hockey sobre ruedas, están los latinos, los rieleros, mexicana de aviación, yankees, cariocas y rangers. Con estas cinco áreas, se forma lo que es la selección mexicana de hockey. Con estos equipos, adicionalmente, lo que es la Universidad La Salle, se organiza el primer torneo. El torneo donde ya se llevan a cabo los eventos, los juegos, y el equipo de mexicana de aviación, sale campeón. Hay una controversia, una discusión muy fuerte de ver quién es el primer campeón, si es el equipo de mexicana de aviación, o lo que es la universidad. Y la diferencia es de que el primer torneo que se hace, pues lo gana el equipo de mexicana de aviación, pero ya el primer torneo oficial, como asociaciones, es ganado por la UNAM, esto en 1966. En 1966, se forma un equipo junto con lo que es el profesor Sino Fernández, y principalmente de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, surge la mayor cantidad de los jugadores para integrar el primer equipo de la selección de la UNAM. Entonces, pues, dentro de ellos están los hermanos Miguel Huacuja, Oscar Huacuja, Domingo y Miguel Palet, Héctor Bustamante, que realmente durante mucho tiempo él lo llamaba en el cinco copas, porque participó en una olimpiada, y aparte participó en cinco Panamericanos continuos. Está también Sergio Villaseñor, los hermanos Bolio, Manuel Cruz, Manuel Fernández Pazca, lo que es Martín Bolio, él fue el primer capitán, tanto de la selección nacional, como del equipo de la universidad, fue el primero. Él también me dio mucha referencia de los datos que ahorita le estoy dando, porque pues de alguna manera, cuando empezamos a jugar hockey nosotros en la época de los 1977, que ingresamos a lo que es la escuela preparatoria, y a lo que es el bachillerato en CCH Sur, donde yo ingresé, pues tenía la idea de que era la primera generación de hockey, los que estábamos ahí, pero ya después platicando, preguntando, pues realmente me informaron que estaba equivocado, ¿no? Porque ya anteriormente en el 68 ya estaba el hockey en la universidad, y realmente la universidad es una de las principales ramas que generaron el hockey en México. Entonces no nada más llega el hockey a México, sino que a la par, también se desarrolla en ciudad universitaria. Los campos donde entrena son en los campos de softball, de ahí de ciudad universitaria. El primer equipo que llega ahí a participar, pues salen campeones. El primer evento que se lleva a cabo oficialmente es un partido entre la UNAM y lo que es un equipo combinado de personas que vivían aquí en México, principalmente este, españoles. Entonces ese es el primer evento que se tiene. Hay algunas otras anécdotas importantes, interesantes, como que este, el ingeniero Martín Bolio, él era jugador, pero como siempre en los tiempos, igual cuando yo comencé a jugar hockey, la posición de portero era, era la posición de castigo, nadie quería estar ahí. Entonces muchas veces el que era el último en llegar, era el que se tenía que fletar, está en la portería. En este caso a Martín, pues no había quien se pusiera de portero y a él lo designar. A partir de ahí se quedó como portero y en las olimpiadas, él fue el portero titular. Oye profesor, antes de que continúes, esto que nos estás platicando del inicio del hockey de la mano con nuestro país y en la universidad a propósito de la presencia de este deporte en los Juegos Olímpicos de México en 1968, lo que se practicaba era por el antecedente que nos dabas del hockey sobre ruedas, pero en la universidad siempre ha sido el antecedente del hockey sobre pasto. De hecho, sí, ha sido hockey sobre pasto. En algún momento en 1980, en los ochentas, en lo que es ciencias, en lo que es filosofía y en la prepa uno, había representación de hockey sobre ruedas. Ok. Incluso en la primera olimpiada nacional, estaba hockey sobre ruedas y también se tuvo participación por parte de la UNA. Ahí está, ahí estos compañeros, de hecho, tuve la oportunidad de conocerlos justamente ahí en la prepa uno. Ahí coincidíamos, ahí compartíamos espacio y pues también muchas veces, como no era muy difundido el deporte, pues intercambiábamos experiencias, ¿no? Ellos jugaban con sus bastones de hockey que son más largos y nosotros usábamos nuestros bastones cortos de hockey, ¿no? Obviamente ellos no usaban los patines porque nos ganaban, pero sí la ventaja que tienen es de que el bastón de hockey sobre ruedas es mucho más largo, se le puede pegar de los dos lados. Entonces, pues sí, pero de alguna manera pues también era una experiencia. Pero sí, esa es la referencia. El hockey sobre ruedas en México, pues está desde mucho antes. Mi papá y personas que también pues nacieron alrededor de 1925, 23, 25, me decía mi papá que él en su infancia había practicado hockey sobre ruedas. Entonces, realmente sí se tenía esa referencia. Cuando van a invitar a la gente para que conformen los equipos, pues justamente en la ciudad deportiva, en la puerta 6, ahí estaban las canchas de para jugar hockey sobre ruedas. Son unas canchas de cemento y tienen baranda y todo apropiado para hockey sobre ruedas. Las porterías son más chiquitas y también hasta donde tengo referencia. Pues ellos creaban sus propios materiales, como eran las protecciones de portero, bastones, pues sí, definitivamente no los creaban aquí. Pero como no había mucho material que llegaba, llegara aquí a México, ellos fabricaban las protecciones de cuero y las adaptaban. Algo que también es importante que me gustaría resaltar de el profesor Sino Fernández, es que él jugó en México, representando a México, se nacionalizó mexicano y participó como jugador en 1968 en las Olimpiadas. Pero a partir de 1969 lo nombran entrenador nacional. Va a lo que es el Panamericano, antes de lo que es la Olimpiada del 72, y ganan en Cali, Colombia, la medalla de plata, es una de las medallas que se tienen en el hockey, en Juegos Panamericanos. Participa en lo que son las Olimpiadas de 72, van allá, y de ahí pues realmente estuvo al frente de las selecciones nacionales, varoniles, y después en la época de los 70, fines de los 70, 76, 78, ya entra en competencias de Panamericanos, la selección femenil. Posteriormente pues usted se retira del hockey como entrenador, pero continúa en su actividad y en Quintana Roo, conforma la Asociación de Hockey sobre Paso de Quintana Roo, y también ayuda a promover y fomentar el desarrollo y la implementación de la Asociación de Hockey de Yucatán. Realmente pues él fue la persona que, como les comenté, fue mi maestro, mi entrenador, y fue el que pues a muchos de nosotros nos enseñó. Nosotros aprendimos a jugar hockey prácticamente estando en una selección nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no había mucha gente en ese tiempo, pues el hockey era la Ciudad de México, el Distrito Federal. Pocos equipos eran los que se habían conformado, en este caso era el de Reforma, con la gente de Oaxaca, pero que residían aquí en el Distrito Federal. En Guanajuato es donde también se inició el hockey, y fue uno de los primeros estados que estuvieron participando. Lo que es en Puebla, en algún momento, bueno, que es el MFI, también participaba en los campeonatos nacionales, y también alrededor de los principios de los ochentas, en los juegos de campeonatos nacionales, estuvo un colegio que era el Green Gates, un equipo, con un equipo de jovencitas, de mujeres, ¿no? Que participaban. Entonces, realmente, en ese tiempo, pues el hockey tenía, pues difusión, dentro de lo poco que se conocía, tenía difusión. Anécdota que nos comentaban cuando comenzaron a practicar hockey, que a la gente que invitaron para jugar hockey, el primer día de entrenamiento llegaron y preguntaron, ¿qué, aquí nos van a dar caballo, o hay que traerlo? Porque no se tomaban las referencias. Entonces, como antecedente, pues el hockey se dice que es descendiente de lo que es el polo, pero la gente, como no tenía, la gente del pueblo que no tenía para comprar un caballo, usar un caballo, pues entonces empezaron a hacerlo con el, con un bastón más corto, pues se entierra en el pasto, ¿no? Y entonces también es otra de las tendencias que puede ser que es el inicio del hockey, esto principalmente en Europa, pues de la época media, ¿no? Media para acá. Entonces, realmente esa es la parte importante de lo que tiene el hockey en México y en la universidad. Ya posteriormente en los setentas, una vez que hacemos el examen de selección para ingresar a bachillerato, la mayoría de los que jugábamos en la asociación de hockey del sur, que éramos de secundaria y ingresamos a la preparatoria, pues al tener ya nuestro número de cuenta, pues se conformó el equipo de hockey de la UNAM. Curiosamente, el primer equipo que se que representó a la UNAM fue el de CSH Sur. Entonces, las primeras competencias que tuvimos, pues usamos playeras de CSH Sur. Y ya después ya este ya fueron ya general, principalmente pues éramos jugadores que estaban en prepa 6, en prepa 8, en CSH Sur, en la facultad de ciencias, en ingeniería. Entonces, ahí es donde conformamos esta, se puede decir que segunda generación a partir del 1977 para acá, ¿no? Ok. Y de ahí, realmente hasta ahorita, la universidad siempre ha tenido participación en campeonatos nacionales, en desde que inició lo que es la Olimpiada Infantil y Juvenil, también se ha tenido la participación representación. En torneos internacionales, como juegos de la misal que se organizaban aquí en México, pues también como universidad teníamos la posibilidad de participar con equipos que venían aquí a México a estos eventos. Cuando había eventos de selección, que venían equipos a jugar ya partidos oficiales, muchas veces nosotros, el equipo de la UNAM, pues formábamos parte como de sparring, ¿no? Jugábamos contra equipos de lo que es este Chile, no de Chile, lo que es Jamaica, Puerto Rico, Puerto Rico fue uno de los principales o de los primeros equipos que empezaron a venir aquí a México y con ellos jugábamos, ¿no? Antes de que empezara el torneo, les servíamos de sparring. Así cuando comenzamos nosotros en 1977 como UNAM, también se formó el equipo femenil de la UNAM en ese mismo tiempo. Excelente. Casi todos en ese tiempo entrenábamos con la selección nacional, tanto hombres como mujeres. Entonces realmente pues teníamos el tiempo, la juventud, éramos estudiantes, teníamos el apoyo de nuestros papás y pues también se tuvo la posibilidad y la oportunidad de formar parte de las selecciones. Entonces la UNAM aportaba muchos jugadores a las selecciones nacionales. Tanto jugadoras de la UNAM como jugadores, pues participaron en panamericanos, en panamericanos, en centroamericanos, en mujeres desde el setenta y seis participaron en campeonatos de campeonatos mundiales. Oye, profesor, y en esos tiempos, era cuando lo que decías, se utilizaba la sede de este deporte, era el campo de softball. No, ya este para este tiempo, en el setenta y siete, pues empezamos a alternar. Los primero, el primer entrenamiento y los primeros entrenamientos de la época de la gente del sesenta y ocho, fueron en los campos de softball. Ok. Ya posteriormente, pues de hecho, estuvimos utilizando canchas de softball, en los campos de fútbol, estuvimos también en canchas de sala. Nosotros comenzamos a jugar hockey de salón y posteriormente ya entramos a jugar hockey sobre pasto. Entonces, pues ahí la oportunidad que nosotros tuvimos es que en espacios cortos teníamos desarrollada más habilidad, ¿no? Pero también dos golpes, las técnicas son diferentes. Entonces, en lo que es hockey de salón, se utiliza más algo que es el push, que es empujar la pelota con el basón. Y en el hockey sobrepaso, pues se utilizan más los golpes, que son los hits, de revés, de canto, directo. O sea, ya hay un sinnúmero de variantes de técnicas que ya son más propias de hockey sobrepaso. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita ya se practica casi lo mismo, porque en la época de los ochentas se mete lo que es el pasto sintético. Ya dejan de ser campos de pasto natural. Las competencias internacionales se llevan a cabo en pasto sintético. Entonces, pues también el pasto sintético, al ser una superficie menos rugosa como el pasto natural, pues la pelota corre más. Entonces, ya no hay necesidad de pegar golpes que sean tan tan amplios, de 50 yardas, 60 yardas, ¿no? Entonces, ahorita lo que se busca es utilizar técnicas donde el golpe sea de 5 a 15, 20 yardas, ¿no? Profe, ¿de qué tamaño es una cancha? Un campo es de 91.5 metros de largo, lo que son 100 yardas de largo, por 60 yardas de ancho. Más grande que el americano. Ajá. Dividido en cuatro zonas, o sea, una línea central que divide el campo en dos, y entre esas media mitad se divide otra línea que es de 25 yardas. Cada 25 yardas, este, se marca, se marcan las líneas. Entonces, entonces, perdón, antes de que sigas, entonces, lo, lo, en tu caso, por ejemplo, que estuviste en el CSH Sur, y lo que nos dices de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, esos alumnos venían a ciudad universitaria a jugar, o en los planteles mencionados ya lo practicaban. Realmente nos juntábamos, como no había canchas de hockey sobre pasto, nos juntábamos en lo que era la ciudad deportiva. Allá en en el tiempo de los setentas, había cinco canchas de hockey, eran de paso natural. Entonces, ahí es donde se jugaba, pero, por ejemplo, en lo que es la prepa cinco, ahí también llegamos a hacer eventos de campeonatos nacionales de hockey de sala. En la prepa uno, pues ahí nos brindaron el apoyo, y se tenía tanto el hockey de sala como de pasto, se tenían las dos posibilidades. Ahí, como anécdota, en la prepa uno, es de que alrededor de mil novecientos noventa y seis se nombra el año internacional del hockey a nivel mundial, y se lleva a cabo un maratón, eso fue a nivel internacional, y nosotros participamos ahí, ¿no? Fue ahí en prepa uno donde se llevó a cabo ese evento, y fueron veinticuatro horas practicando hockey, sin descansar. Entonces, ahí estuvimos desde las siete de la mañana del sábado, hasta las siete de la mañana del domingo, sin descansar, jugando hockey. Ese era el propósito, y pues ahí estuvieron participando equipos de Guanajuato, del Estado de México, de la Ciudad de México, que era la que tenía la mayor cantidad de deportistas, de Puebla, y nosotros. En Sonora también se llevó a un evento, pero como ellos no pudieron venir a a la Ciudad de México por el costo, también lo hicieron en paralelo en en Sonora, y eso pues quedó este pues documentado, ¿no? Fue un evento a nivel internacional, que en verdad este pues fue muy interesante, ¿no? Lo más importante es de que pues realmente nos dimos cuenta de la pasión que tenemos por el deporte de toda la gente, y era de que sabes qué, ahorita estás jugando, ya se programó tu partido, termina inmediatamente este es el otro, y ahí pues también en esas veinticuatro horas, pues nos dieron la oportunidad que ahí en el estacionamiento de la prepa uno, pues llegaran los camiones con los deportistas. Entonces, haz de cuenta que era, ya terminó tu partido, juegas en una hora, dos horas, se iban a descansar un rato a los camiones y regresaban a jugar. Y sí, y fue un evento donde tuvimos el apoyo tanto de las autoridades de la universidad, de la prepa uno, y pues también de la federación, ¿no? Ahora sí que son eventos bastante interesantes que pues ahorita ya los contamos como anécdotas, ¿no? Claro. También dentro de, cuando empezamos a jugar ya como universidad, nosotros empezamos en segunda división, en ese tiempo había primera división, segunda división, y se conformó una tercera división de hockey, tanto varonil como femenil, porque se tenían también los campos ahí de pasto natural. Entonces nosotros jugamos el primer torneo de segunda fuerza, y lo ganamos, y con eso pasamos a formarse parte de la primera fuerza. Pero también en ese tiempo, como eran varios equipos que habíamos iniciado, pues jugamos el torneo nacional de novatos, y también lo ganamos. Empezamos a ir a entrenar a la selección, y pues de ahí obviamente pues teníamos el tiempo para practicar el apoyo de nuestras papás, entonces pues entrenábamos toda la semana con la selección. Descansábamos los lunes, y los lunes nos íbamos a jugar a una canchita que estaba ahí en el parque de Churubusco, a un lado del convento de Churubusco. Esa fue realmente nuestra primera cancha donde surgimos la mayoría de de lo que es el equipo de Tlaestri, el equipo de Panteras, que nos juntamos con la gente que estaba representando a CCH Sur, para formar ya el equipo de la UNA, de hockey sobre pasto. Oye, ya nos platicaste de la cancha, ya nos platicaste de los bastones, ya nos platicaste que puede ser sobre ruedas, sobre pasto, y un elemento importante es la pelota. ¿Cómo es este aditamento? ¿Se juega con pelotas? ¿Se juega con, a diferencia del hockey sobre hielo, que es un pot? ¿Un pot? ¿Un pot? Es una pelota. ¿Es una pelota? Es el pot, el disco. De hecho es una pelota del tamaño de una naranja. Tiene un peso de alrededor de 155 gramos, no es nada ligerita. Ahorita en la actualidad ya son de plástico, pero inicialmente eran de cuero, como las de béisbol. Entonces eran de cuero de cochino. Tenía una, tenía un alma, como una, fuera una rondana, y se iba enrollando hilo alrededor, así como las pelotas de béisbol. Y una vez que ya tenían el tamaño, alrededor del tamaño de una naranja, lo que agarras con lo que es la mano, entonces ya eran cuatro gajos para cerrar la pelota, y las costuras eran surcidas por dentro. O sea, realmente, en algunas ocasiones las asociaban incluso con hilo de cobre, para qué aguantar. Una pelota de béisbol no duraba más de 15 golpes, y estas pelotas sí duraban todo el partido. En ese tiempo, que era pasto natural, se mojaba el pasto para que también corriera más la pelota. Entonces, con el calor, con el golpe, se hacían como piedras, ¿no? Cuando le pegaba. Cuando le pegábamos, había veces que le pegábamos con el bastón, que son bastones de madera. Son conformados de dos partes. Uno es parte rígida, que son parecido al encino, y la otra parte es de bambú, son ramitas de bambú, precisamente para que el golpe no se transfiera a los puños, que sea un poquito amortiguado. Pero sí, efectivamente, cuando se endurecían, pues parecían piedras, ¿no? Parecían piedras. Pero no quiero imaginar encontrarte con un pelotazo, con esa pelota. Con razón de creerse el portero. Sí, ahorita en la actualidad, ya los porteros tienen cubierto todo el cuerpo. Usan casco, usan guantes, usan lo que llaman una armadura que les cubre todo el pecho y parte de los brazos. Las guardas, que son de los pies, las zapateras, y aparte también lo que es el protector pélvico, el calzón, que también está acolchonado. Pero en ese tiempo, cuando comenzamos nosotros, cuando están los de 68, los de México 68, pues realmente era valor mexicano, porque lo más que había eran guardas de bambú. Estaban así como enrejadas y era una vara de bambú cubierta con lo que es la piel. Y nada más tenían un poco de amortiguamiento de la borra. Y eso era todo lo que se tenía. El portero, los porteros aquí, empezaron a utilizar los guantes de carnazo, los de electricista, y les metían borra para poder amortiguar el golpe, ¿no? Ah. Dentro de las cosas, anécdotas también, se tiene que, se jugó un partido y se marca el primer stroke. El stroke es como el, el penalti stroke, es como el penalti en el fútbol. Ok. En la cancha de hockey hay un medio, un semicírculo de 16 metros, donde la pelota que es tocada por un oponente dentro de esa área, esa zona, y entra la portería, se marca gol. Si hay una falta dentro de veinticinco yardas y el, esta área se marcaba el stroke, un penalti stroke, y se tiraba regularmente de, de push, de empujar. Pero la anécdota es de que el primer stroke, que se marcó oficialmente en un partido, fue a favor de la UNAM, y ese es tirado, es anotado, pero le pegan de hit, cosa que probablemente no era tan, este, tan común, ¿no? Y fue también, este, una anécdota de, de la UNAM, fue Manuel Pasca el que metió ese gol. Y pues realmente, Martín Bolio, toda esta información que le estoy proporcionando del setenta, del setenta, del setenta y siete para atrás, él me la comentó, como que el primer entrenador de la UNAM es un ingeniero Adolf Stranger, de origen alemán, que venía a trabajar aquí a México, en la empresa. Entonces, se dio cuenta con la gente de prepaseis y demás. Y él fue el que se ofreció a entrenarlos. Entonces, realmente, él fue el primer entrenador de la UNAM. Y Martín Bolio, pues, de hecho, después de que fue portero en la selección nacional, estuvo jugando también en el campo. Y pues, dentro de sus anécdotas, está que él tiene el gol más rápido de ese tiempo, ¿no? Que fue a los cuatro segundos. Él fue el que metió más goles en un partido, siete goles. Y también, en una temporada, pues, fue el que más goles metió. En la época de los setentas, ochentas, los marcadores eran muy abultados. Eran así como, eran comunes, como de diecisiete a quince, veinte a ocho. Y ya posteriormente, con el cambio de reglas y el cambio de pasto sintético, pues, ya fueron menos abultados, ¿no? Eran alrededor de diez. Ahorita, los partidos a nivel internacional, las finales, pues, realmente son partidos muy cerrados. Muy cerrados que son de dos, uno, tres, uno. Ok. Así, por el cambio de reglas y demás, ¿no? Profesor, estamos entrando en la recta final del programa. ¿Cómo o cómo pasamos la década de los ochentas y los noventas y el nuevo siglo? Pues, realmente, la parte importante allá fue el desarrollo en las escuelas preparatorias principalmente, ¿no? En prepa cinco se llevó a cabo un torneo interprepas, donde participaron lo que es la prepa uno, prepa dos, prepa tres, prepa cinco, prepa seis, prepa ocho. En la prepa número uno se llevó a cabo campeonatos nacionales de sala. Y también se llevaron ahí a cabo los primeros juegos universitarios, que se le llamaron los Juegos Puma. Y ahí fue precisamente, pues, también la prepa dos, la prepa uno, prepa tres, gente de prepas, prepa cinco, prepa seis, prepa ocho. Y CCH Sur, CCH en Aucalpa. Realmente, ahí teníamos una mayor diversidad de escuelas que participaban, porque era de la gente que había salido desde lo que es secundaria, ¿no? Y de ahí empezábamos a promoverlo. Nosotros como jugadores, pues, también en algún momento fungíamos como entrenadores para promoverlo y hacernos a llegar más gente que participara. Como anécdota, para la segunda olimpiada de infantil y juvenil, que fue en el noventa y siete y en el noventa y ocho, yo estaba yendo a estudiar un diplomado en Cuauhtitlán. Entonces, tenía que agarrar un transporte que salía ya de Cuauhtitlán a los sábados, y si no agarramos ese transporte para el toreo, pues, ya era hacer como tres horas de camino. Y viniendo ahí en ese transporte que veníamos repleto de alumnos de ahí de la FES, en ese tiempo de Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Cuauhtitlán, pues, venía un grupito de jovencitos y me animé a invitarlos. Y sí, se interesaron, o sea, no sabía nada de hockey, también casi casi me dicen, oye, ¿y qué? Ahí tenemos que llevar el caballo, o ¿cómo es esto? Y se animaron. Ellos participaron en esa segunda y tercera olimpiada juvenil y me ayudaron también a promoverlo, a difundir. Y realmente de ahí, pues, hemos seguido teniendo la tradición de participar, principalmente en prepa ocho, durante muchos años, estuvo ahí una de mis compañeras, Dulce, Dulce Zambrano, pues, haciendo labor y dedicándole tiempo para poder enseñarle a los chicos de prepa ocho, ¿no? Pues, de ahí, pues, ahora sí que es la parte importante. Personas que han sobresalido en el hockey, pues, son Carmen García Orozco, la actual presidenta de la federación. Ella, además de ser jugadora y participar en campeonatos de centroamericanos, panamericanos y mundiales, después fue entrenadora nacional y también participó con mujeres en campeonatos de centroamericano, panamericano, pero también en sala participó en una eliminatoria a nivel mundial y ganó, y ganaron, quedaron en segundo lugar y ganó, este, el derecho a participar en un campeonato mundial de esta sala, allá en Leipzig, Alemania. Entonces, está ella, está lo que es Marta Moicén, y Ana Marta Moicén, que ella fue la primera presidenta de la asociación de Hochi, ahí en la UNAM, fue nuestra primera presidenta, ¿no? Y ella, pues, también somos contemporáneos, tanto Carmen como Diana, tu servidor, somos contemporáneos. Justamente entramos el mismo año a lo que es el bachillerato en diferentes escuelas, ellas fueron de prepa seis, pero de ahí, pues, siempre siguieron aportando el hoqui, ¿no? Pues, otra persona que también creo que es el que más desarrollo ha tenido, más importantes logros ha tenido como jugador, pues, es Alejandro Vargas García, ¿no? Él es descendiente de jugadores de hoqui, tanto sus tíos como sus papás, su mamá, Carmen, pues, fueron jugadores de talla internacional. Entonces, él desde prácticamente nació con un bastón en la mano y empezó a jugar. En algún momento, cuando, pues, había oportunidad, siendo adolescente de 12, 13 años, 14 años, pues, se metía a jugar con nosotros, ¿no? En la portería. Entonces, él empezó con ese gusto a ser portero. Él tiene asma desde infante. Entonces, en la portería encontró la posibilidad de sobresalir y participó en eventos internacionales. Pues, tiene 147 partidos internacionales oficiales jugados. Estuvo en España también asistiendo como entrenador de porteros durante tres, cuatro años. Aquí en la UNAM, hace tres años, se llevó a cabo el torneo nacional estudiantil. También me apoyó, me apoyó como parte del grupo de entrenadores, como entrenador, con los equipos. Y, pues, hecho, este, se obtuvo el tercer lugar femenil y el cuarto lugar varonil, ¿no? Entonces, esa es la parte. La gente que ha estado en la UNAM realmente siempre ha tenido esa convicción, pues, de apoyar, ¿no? De apoyarnos, de ayudarnos y de compartir lo poco o mucho que, pues, que tenemos, ¿no? Que sabemos. Y, pues, también, o sea, hay un sinnúmero de personas que han contribuido al desarrollo de hockey, al desarrollo del hockey en la UNAM. Cada año, pues, surgen nuevas personas, nuevos jugadores y, pues, actualmente, en la prepa 2 es donde tenemos el mayor desarrollo. Aprovechando que ahí los niños están desde iniciación universitaria, tienen la preparatoria y prácticamente podemos estar con ellos trabajando seis años, ¿no? De las fotos que hoy te estás viendo, pues, son chicas que comenzaron desde iniciación universitaria y en la prepa 2. En prepa 2. Cachorros, Pumas, Feroz. Así es, sí. Y, de hecho, con ellas fueron con las que obtuvimos el tercer lugar en el Campeonato Nacional Estudiantil, que también como caso curioso, ya se habían hecho dos ediciones y cuando se hacen aquí en la universidad, nosotros fuimos sede. Pues, realmente participaron diez universidades de todo México, ¿no? O sea, fue una asistencia bastante importante. Entonces, desafortunadamente por la pandemia, pues, los eventos a nivel de federación y a nivel internacional, pues, se quedaron suspendidos, ¿no? Pero sí, realmente esa es parte de la historia importante, pues, del hockey aquí en la universidad, ¿no? Profesor, ¿cuál sería, ya para acercarnos al final de esta transmisión y a reserva ahorita de que Luis nos diga si hay comentarios y saludos, el contacto con ustedes para quien se interese en acercarse a la Asociación de Hockey de la UNAM, ¿cómo puede uno hacerlo? Bueno, de hecho, en lo que es la Dirección General de Deporte Universitario, ahí pueden comunicarse, están también pedir información a través de internet, está un portal de lo que es el hockey, el correo de sus servidores, hockeydeporte.una, donde también pueden solicitar información. Principalmente, también les doy lo que es mi correo, pedro.nieto.tic81.hotmail.com, pero el vínculo más directo es a través de los coordinadores de las escuelas y facultades de la UNAM. Hemos tenido promoción, difusión y apoyo en lo que es la Facultad de Filosofía, en lo que es medicina, en lo que es las FES, en la FES Zaragoza. Ahorita tenemos una jugadora que está en la Enés Morelia y que también ha tenido pues gran desarrollo, ¿no? Ha sido seleccionada, o ha sido designada como mejor jugadora en... Ella fue la primera jugadora como de la asociación de hockey. Ahorita la que están viendo ahí es Diana, la otra del lado izquierdo es Stephanie, que también han sido de las mejores deportistas que han surgido de la asociación, ¿no? Entonces realmente a través de la Dirección General de Deporte Universitario y de los coordinadores de las escuelas preparatorias y facultades es donde se tendrá el acceso, el apoyo y la difusión. De todos modos, normalmente ya cuando me mandan mensajes, los integramos a un grupo de WhatsApp y ahí les damos toda la información. Muy bien. Luis. Mi estimado hermano, pues sí, tenemos muchos comentarios. Saludos. Saludos al director general que nos está viendo, Virginia Padilla. Saludos, Vickin. Actividades deportivas de la Facultad de Medicina también. Saludos al profesor Pedro y nos dan saludos a nosotros, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias. A la Facultad de Medicina. Mariano Dávalos, dice, una persona muy luchona, Pedro, siempre al frente de su deporte. Mis respetos, saludos a nosotros. Gracias, mi estimado Mariano. René González. René González estuvo muy participativo en todo el programa. Dice, felicidades, Pedro, por esta parte de la difusión de nuestro deporte. Gracias. Gracias, René. Y justo dejó varias, varias, así como varias anotaciones al margen del programa. Muchísimas gracias, René. Ahorita ya le compartí el link al profesor Pedro para que las pueda ver y contestar y se haga la interacción. Hace ahí varios comentarios sobre, fue bastante el que tuvo, cinco panamericanos, Pedrito. Supongo que habla del seno, ¿no? Sí. Comentabas. Ajá. De hecho, este, le llamamos el cinco copas. El cinco copas, sí lo comentabas, sí, sí, sí. Ajá. Sí, realmente fue un jugador que yo lo respeto mucho, o sea, todos los de México 68, porque a lo mejor en cuestiones técnicas, pues, estamos disminuidos. Pero en lo que era, en Jundia, agarra corazón, realmente, este, ahora sí que éramos rinos en la cancha, ¿no? Héctor Bustamante. Y realmente él todavía, pues, es desde México 68, del 71, pues, todavía hace cinco años jugaba. Y yo les decía a mis chicos, en verdad que vean cómo es una persona que toda su vida se la dedicó al deporte y ahorita corre al parejo, pues, de los jóvenes, ¿no? Y con muy buena técnica y todo. Entonces, realmente, él tiene un año y medio de haber fallecido, año y medio, dos años. No miento, tres años antes de la pandemia. Pero realmente una persona que, pues, yo lo admiro mucho, ¿no? Porque siempre se dedicó al hockey y también René, pues, fue compañero de él. Yo fui, también tuve la oportunidad de ser el extremo izquierdo y René era el defensa izquierdo y era el que, pues, me hacía correr, ¿no? Me mandaba los pases y todo. Te ponía la bola. Sí, sí, sí. Te ponía la bola delante así de base. Sí, maravilloso. Y sigo para no atorarnos un poco. Sí, no, se nota que René tiene un bagaje impresionante. Muchísimas gracias. Liliana Estrada también nos está viendo. La página de Hockey Unam nos dice que a través de esa página también los podemos contactar. Diana Ramírez dice, también estamos presentes en la Facultad de Artes y Diseños o en la FAT, ¿no? Así es, sí. Álgen Salazar dice, felicidades, Pedro. Gracias, Álgen. González Campos, saludos, gran amigo Pedro y saludos a todos desde Teocelo, Veracruz. Ajá, sí, de Veracruz. Espero poder tener un juego muy pronto. Gracias, profe. Si siguen llegando más comentarios, te invito ahí, profesor Pedro, a que nos ayudes a contestarles, a seguir la interacción ahí con nuestros Facebook videntes y pues muchísimas gracias, de verdad. Una plática muy enriquecedora. Sí, realmente yo creo que la gente que practica un deporte, pues igual que los colores del Unam, lo lleven la sangre, ¿no? Claro. Y ahora sí que es la pasión, la emoción y realmente es un estilo de vida. Esto, pues nos ha favorecido, pues tener salud, poder tener una vida, pues disciplinada y pues sobre todo ahorita en épocas del COVID, pues creo que nos ha favorecido, ¿no? A lo que es el sistema, el desarrollo del sistema inmunológico, afortunadamente hasta donde tengo referencia son muy pocas las personas de hockey que han tenido consecuencias del COVID y quienes lo han tenido entre ellos su servidor, pues realmente ha sido afortunadamente leve, ¿no? O sea, sin mayores consecuencias. Y yo creo que esa es la parte importante del practicar un deporte desde la edad temprana. El deporte siempre paga. Así es, sí. Me parece que acabas de darnos tu mensaje en positivo, profesor, a propósito de la pandemia por COVID-19. Con lo que acabas de decir, pues creo que ya nos contestaste esa pregunta del mensaje en positivo para la comunidad. Pedro, Leonardo, Nieto, Franco, muchas gracias por habernos acompañado en estas historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM y por permitirnos adentrar en el mundo del hockey, en el fascinante mundo del hockey. Muchas gracias, profesor Pedro, muchas gracias a ustedes, a la dirección nuevamente y pues ante todo, pues la gran amistad que ustedes me han brindado, el gran apoyo, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Luis Alberto Bolaños López, un programa más, amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Nada más recordarle a toda la gente que se siga cuidando, que se pongan pumas, que se pongan cubrebocas, por favor. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención en esta emisión de Historia y Anécdotas del Deporte Dentro de la UNAM. Los invitamos para que nos acompañen dentro de una semana, el próximo jueves, en más historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Por hoy es todo, por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Gracias.